El pasado regresa. Capítulo 17. Elisa querida, correspondencia para ti. Prácticamente su madre interrumpió en su cuarto sin ningún reparo. Madre, dijo sobresaltado. No vuelvas a entrar así a mi cuarto, me asustaste. Disimuladamente, la pelirroja guardó algo en su mesa de noche. Algo que no pasó desapercibido en su madre. Eso no importa ahora. Toma, llegó esto para ti. Elisa miró las cartas con gran ilusión, esperando que fuera aquella que estuvo esperando por semanas. Su rostro se iluminó al ver el remitente de una de ellas, pero cuando fijó la vista en la otra, su sonrisa se desvaneció. Lucas, vaya, sí que es insistente. Toma, dijo estirando su brazo y haciéndole entrega del sobre a su madre. ¿Qué quieres? ¿Que la lea por ti? No, quiero que te la lleves. Y haz con ella lo que gustes, madre. Disculpa, ¿estás fuera de tus cabales? ¿No te das cuenta que él es un importante, sin dejar que continuara? Con la que se había transformado en su frase de todos los días. Elisa le interrumpió para continuar su monólogo. Un importante abogado internacional, miembro de una de las familias más importantes en Italia. Y lo mejor de todo es que ha puesto esos dos en mí, por lo que me tendría que sentir halagada con su cortejo. Ya me sé toda la historia. Me lo repites a diario, mamá. ¿Por qué es tan difícil para ti entender que no me interesa como marido? No voy a negar que es un hombre muy apuesto y educado. Sus conversaciones son interesantes. Por... hasta ahí llegué. No siento nada por él. ¿Y por quién sí? No me engañas, hija. Sé que hay alguien que te está dando vuelta la cabeza. Ahora que veo, recibiste carta de Anthony. No hay duda alguna. ¿Anthony & Sonny? No, mamá. Él sigue enamorado de Candy. Él solo me ve como su prima. Y la persona que hizo imposible su infancia. Suspiró de lado. ¿Seguro? Que la carta... ¿A qué se debe? No lo sé. No me has dado oportunidad de leerla. De todos modos, no me corresponde a mí leer esto. Le dijo mostrando el sobre de su hija entregando hace un instante. Si tienes el tiempo de leer la carta de Anthony y Anthony, haz lo mismo con esta. Luisa, al enorme respuesta, solo la dejó en su tocador. Cuando la mujer salió de la habitación, Elisa se apresuró y se sentó cerca de la ventana a deleitarse una vez más con las palabras de su gran amor. Mi pequeña malcriada. Quizás no es la mejor forma de empezar una carta, pero extraño tanto hacerte enojar que la única manera es por la presente. Te amo. Me desespera esta distancia que nos separa así como el hecho de estar escondiendo algo tan hermoso como este sentimiento, que nace de lo más profundo de mi corazón. Y sé que el tuyo también. Quisiera desaparecer toda barrera que se interponga en el que podría ser la historia de amor más maravillosa de la nuestra. Pietro parecía no haber omitido ningún detalle, ya que fueron cuatro páginas por delante y por detrás, llenas de rumores, de encuentros con antiguos amigos de Anthony Anthony, y sobre todo, se fijó en cada párrafo. Él le decía, mi amor, te amo. Elisa se sentía la mujer más dichosa del mundo. ¿Pero cuánto podría durar su dicha? Pietro no pertenecía a la sociedad que ella sí. No era abogado, médico, un gran economista. No poseía propiedades. Pietro solo podía ofrecerle su inmenso amor. ¿Sería eso suficiente para alguien que está acostumbrado a lo mejor? ¿Cada capricho se le era concedido? ¿Acaso su relación podría tener futuro? Esa pregunta que la torturaba. Elisa se negó a seguir pensando en eso, por lo que solo besó la carta de su amado y la guardó junto con las otras. Candy estaba preparando unas notas, algo distraída. Esa mañana muy temprano, había recibido la visita de la tía abuela junto a Archie y a Stier. Habían ido a despedirse, ya que viajaría a Lidwood a pasar las fiestas allí. Stier por su lado se despidió de Candy porque se marcharía a Suecia. Flashback. No pensé que sería tan pronto Stier, dijo Candy con sutiles lágrimas recorriendo su rostro. Prefiero hacerlo ahora. Después de las fiestas me resultaría más difícil. Solo quiero pedirte algo, Candy. Lo que sea. Pida mucho a Patty. Stier se tomó la mano de Candy. Pero cómo hacerlo. ¿Está demasiado lejos? En cartas, por teléfono, haz de saber que estás ahí como su amiga. Que si necesita algo le ayudarás en lo que sea posible. Stier, eso no hace falta. No hace falta que me lo pidas. Patty es una de mis amigas. Siempre estaré para ayudarla cuando lo necesite. Solo contéstame una cosa y te prometo jamás volver a sacar el tema. Sí, dime. ¿Estás seguro de todo? En vez de tomar un barco a Suecia, ¿no prefieres ir a Inglaterra a buscarla? Estoy segura de que estás a tiempo de volver con Patty. Stier negó con la cabeza. Ahora quiero priorizar mi sueño. Tengo un objetivo y quiero cumplirlo. Además, Patty necesita a alguien mejor que yo. No digas tonterías. Ella te adora, le reprochó Candy. No creo que después de lo sucedido ella quiera volver a verme. ¿Sabes qué le pedí a Albert que la fuera a visitar? Ya que estará un tiempo en Inglaterra. Sí, me dijo. ¿Recibiste carta de él? Sí. Ayer, es más, Stier buscó en el pequeño bolso de la mano un sobre. Toma. ¿Quieres que la lea? Sí. Quédatela. Ay, Albert, me cuenta, que la ha estado visitando seguido con más. Es más, fueron con la abuela Marta de Picnic. Dice que está bien. Creo que eso es lo que estaba esperando para poder irme más tranquilo. ¿Pero estás seguro que no quieres conservarla? Preguntó la pecosa, algo extrañada por su decisión. Lo que él respondió solamente negando con la cabeza. Trataré de escribir seguido y espero que tú también lo hagas. Claro que lo haré. Candy y Stier se abrazaron con fuerza. Siempre eran tristes las despedidas y más si podían pasar varios años antes de volverse a ver. Te quiero, Candy, dijo con una voz quebrada. Yo a ti mucho. Fin del flashback. Candy mira. Su compañera llamó su atención, la cual estaba más que emocionada. ¿Qué sucede? Preguntó la rubia, entre sorprendida y asustada al mismo tiempo. Linas tiró su mano para mostrarle un aprecio. Un precioso anillo de oro, con un pequeño brillante, sin duda era el anillo de compromiso. Sencillo, pero demostraba todo el inmenso amor de un hombre, completamente enamorado. ¿Es lo que creo que es? Dijo Candy, dubitativa. Sí, Patrick acaba de proponerme matrimonio. Oh Candy querida, estoy tan feliz. Candy se levantó de su pequeño escritorio y le abrazó felicitándola y deseándole toda la felicidad del mundo. Cuéntale, ¿cómo te lo dijo? Bueno, él quería esperar hasta Navidad, pero no se contuvo, me confesó, que hace días traía el anillo con él, pero no se animaba. Es maravilloso y ¿cuándo será la boda? Aún no hay fecha. Esperaremos a visitar a nuestras familias y decidirlo con calma. Te felicito. ¿Serás una de mis damas de honor? ¿Yo? Sí, tú. Claro, pero debes prometerme que no llevaré un horrible vestido. Las dos jóvenes rieron. Ciertamente las buenas noticias para Candy eran como un salvavíes para la tristeza que se estaba acumulando en el corazón de la rubia. Candy, ¿con quién pasará Navidad? Con Terry o con tu familia. Con Terry. Él es en San Francisco. Mi familia en Litwood. Con Anthony, Anthony. Ah, ese es realmente el problema, ¿verdad? Sí. No está bien que vaya y... ¿y? ¿Qué? ¿Pasar las fiestas con tus seres queridos? Candy, son tu familia. Pero son la familia de él y también Anthony Anthony. No quiere verme. Él está afanado por toda la situación. Además, quizás, ya se le pasó y está deseoso de verte. Sí, ¿qué piensas positivamente, Lina? Es una posibilidad, Candy. Vamos, no te rindas. Trata de arreglar las cosas. No querrás encontrarte que un día llegue una carta de tu primo o de tu tía abuela informándote que él se fue lejos. No te gustaría, si fuera ese el caso, que el problema de ambos asuntos estuviera arreglado y pudieran ser buenos amigos. ¿Irse? No. Bueno, lo siento, podría pasar. Lina, no me estás ayudando. La rubia se puso de pie y dirigió la ventana para correr del todo las cortinas que apenas dejaban pasar luz. Candy, ¿qué quieres que te diga? Nada. Me será suficiente. Quiero verlo. Necesito verlo. La mirada de la pecosa se perdió en un punto desconocido. Un día perfecto. El joven vaquero llevó prácticamente a rastras a los dos muchachos expertos en jardinería. Vamos, Anthony Anthony. No me digas que tienes miedo. Claro que no, Tom. Anthony Anthony miró con desconfianza al caballo antes de intentar querer montarlo. Tom se bajó el equino y tomó la rienda del caballo blanco, que ahora le pertenecía a Anthony Anthony. Un regaño del señor Larroy hacía al amigo de su hijo. ¿Aún le temes, Anthony Anthony? Tu padre ha sido muy amable en regalarme un caballo, pero creo que aún no estoy preparado para montarlo. ¡Tonterías! Amas montar. Sé que será difícil, pero si no te decides hacerlo nunca superarás el miedo. Además, habrá un rodeo para navidad y quiero vencerte. Todavía tienes el récord. ¿En serio? Eso fue hace mucho tiempo. Y yo sorprendido, pero muy al fondo orgulloso por lo que había conseguido. Sí, cuando me enteré de tu accidente no volví a concursar. Se podría decir que era mi pequeña muestra de respeto hacia ti. Quería que tu récord quedara intacto. Tom hizo una pausa. Pero ahora no hay excusas, concursarás conmigo. Sí que me tienes fe. Aunque no estoy seguro de eso. Vamos, sube. Solo inténtalo. De acuerdo, lo intentaré. ¿Anthony Anthony? La riendas con fuerza. Y miró directamente a los ojos del animal para luego acarizarle la cabeza. Es un caballo muy noble. Sí que lo es. Es un excelente ejemplar. Le contestó Tom. Antes de que el mismo Anthony Anthony se diera cuenta, estaba arriba del caballo. Mantuvo la calma para no demostrarle al equino miedo y lo consiguió. Tom lo vio emocionado y lo limitó una vez acomodando en la silla. Dio la orden para comenzar el paseo. Pero alguien que se les había quedado atrás. ¿Qué sucede, Pietro? Preguntó Anthony Anthony. Creo que nunca te conté. Pero soy muy amante de los animales. Y menos de los más grandes que yo. Bromeas, ¿verdad? Jajaja. El río comenzó a reír. No. ¿Qué acaso es necesario saber montar? Jamás aprendí y hasta ahora no puedo vivir bien. Sin saber cómo. Pietro se cruzó los brazos y miró a su amigo con disgusto. Vamos, amigo. No te enojes. Pero ¿qué diría Elisa si supiera eso? Mira que hasta donde recuerdo ella es un excelente jinete. Bien. Esa sería una buena oportunidad para aprender. No me desagradaría que fuera una instructora. Que fuera mi instructora personal. Un brillo muy particular se asomó en los grises ojos del italiano. De todas maneras, Antonio, prefiero ir a leer un libro mientras ustedes pasean. Luego hablaremos. Si te pido que me enseñes o espero que mi preciosa pelirroja lo haga. Como quieras. Nos vemos más tarde. Sí. Nos espero para el almuerzo. Nos vemos, Pietro. Saludo a Tom. Animado. Olvidaba lo bien que se siente montar, comentó Anthony Anthony, mientras cerraba los ojos, sintiendo una suave brisa en su rostro. De nada. Pronunció Tom, feliz de haber conseguido que él cambiara de parecer. Es verdad, Tom. No te di las gracias. Y cambiando el tema. ¿Candy vendrá a pasar la Navidad aquí? No lo creo. Y prefiero que no lo haga. Notablemente, el semblante del rubio cambió. Y se ensombreció. ¿Lo dices en serio? Sé que aún debes estar enojado, pero si pudieran hablar, de alguna manera estoy seguro que las cosas serían diferentes. Tom, es complicado. Si ella viene en esos momentos, no sé cómo reaccionaría. Aún estoy furioso y creo que esto no pasará fácilmente. Como digas. Sé que si la vieras ahora, todo ese discurso de hombre malo desaparecería. Es más, si quieres raptar a mi hermana, para llevártela lejos y ser felices juntos, cuenta conmigo. Ja, ja, ja. Una carcaja de salida de lo más hondo del joven Brower. Lo pensaré. Ahora veamos cómo se me da correr. Arre. Cuando leo la orden al caballo, comenzó a correr. Pero Tom no se quedaría atrás, por lo que motivó a su caballo para que hiciera lo mismo. Del otro lado del continente, Patty pasaba horas acondicionando su nuevo estudio. Hacía varios días que Albert no había dado señales de vida, pero entendía que era un hombre muy ocupado, no tenía el tiempo de hacer sociales y menos con ella. Suficiente había sido para que hubiera ido de picnic y que tuviera que soportarla a ella y a su abuela por más interminables invitaciones que esta última hacía. Para cenar, a la hora del té, un paseo por el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Patty apenada por eso, sin que su abuela supiera canceló una cena con Albert, dando como excusa que no se sentía bien. Después de eso, ni Albert ni ella volvieron a hablar. Los suspiros eran sus nuevos compañeros. Por más que trataba de disimular, lo extrañaba y mucho. Sus charlas eran de lo más fascinantes. Ella sentía una gran admiración y gran cariño. No, dijo soltando el pincel sobre el tarro provocando que la pintura salpicara en todos los lados, sin que su cara saliera ilesa de... esto. Patricia. Tengo una noticia. Marta entró y vio a su nieto tratando de quitarse la pintura del rostro. ¿Pero qué te ha pasado? ¿Y qué haces así vestida? ¡Mira, estás sucia! Te dije que quería acondicionar mi estudio. Por eso empecé desde temprano pintándolo. Pero no me ha adelantado mucho para el colmo esto, dijo la joven señalando, su overall todo manchado. ¿Justo hoy se te ocurre pintar? Vamos, ve a cambiarte, en cualquier momento llegará. Y no quiero que te vea así. Marta comenzó a empujar a su nieta en dirección a la puerta para sacarla de ahí. Ve a cambiarte y porte un lindo vestido. ¿Quién? ¿Quién viene? No me digas que lo volviste a hacer. Patty se giró quedando frente a frente. ¿Volviste a invitar a Albert, verdad? Ese chico está solo. Patty. ¿No te da pena? No me vengas con eso, abuela. Sé lo que intentas hacer con todas esas invitaciones. Además, cada vez que vienes sales con una excusa para dejarnos solos. ¿Por qué? Tonterías tuyas, pequeña. No, ya es suficiente, dime. ¿Es que acaso no te das cuenta de cómo te mira Patty? Sí, lo hace como todos. ¿Qué hay en especial de eso? ¿Lo ves? Eres demasiado distraída, ni siquiera te das cuenta. No me doy cuenta porque sé que en su mirada no hay nada, solo amistad. Bien, si tú lo dices, pero a mí no me engaña. Abuela, solo mírame. Soy la mujer más insulsa que existe. Él, en cambio, él puede tener a cualquiera. No creo que haya puesto sus ojos en mí. Eso es ridículo. Ven, Patty. Marta se dirigió a una de las esquinas de la habitación y está por un espejo, de pie al cual estaba protegido por una sábana. Mírate. Eres hermosa, pero no te has dado cuenta. Soltó el cabello de la joven, que ahora casi llegaba a mitad de su espalda. Quitó sus gafas, con un lindo vestido. Te verías más hermosa. Pero aún sin tenerlo, lo eres. Además, eres un ángel. Eres dulce. Buena. ¿Por qué te niegas a verlo? Él es el tío de mi exnovio, abuela. ¿Y qué? ¿Acaso solo por eso desaprovecharás esa oportunidad? ¿Oportunidad? ¿De qué hablas, abuela? En ese momento tocaron la puerta. Señora, el señor Andri está aquí. Gracias, Adelaine. Hazlo pasar. Sí, con permiso. Adelaine se retiró con una sonrisa en el rostro. Cómplice de la señora de la casa. No te asustes. Ve a cambiarte. Después seguimos con la charla. Patty asistió. Cuando fue a abrir la puerta, se llevó la sorpresa que Albert estaba del otro lado. Albert, ¡qué sorpresa! Patti, ya comenzaba a extrañar nuestra charla ¿Conversaciones? ¿Estás pintando o algo? Él había divertido con su manchado oberol azul Su cabello algo desordenado, pero sus hermosos ojos color avellana eran imposibles no admirarlos Así sin gafas Sí, estaba acondicionando un estudio para mis trabajos Patti hizo una seña, invitándola a entrar William, querido Marta se acercó dándole un fuerte abrazo al joven ¿Tanto tiempo y nos has tenido abandonadas? Lo siento, se presentaron algunos asuntos que absorbieron casi todo mi tiempo Me preocupaba Mire, yo me desocupaba muy tarde y no eran horas de visita Albert, no necesitas disculparte Sí, Albert, no necesitas disculparte También dijo Patti, mirando a su abuela de manera acusadora Bueno, ¿qué te parece si aprovechamos el tiempo bebiendo algo antes del almuerzo? Porque me imagino que te quedas a almorzar, ¿verdad? Abuela, no acabas de oír lo que estás Él está ocupado En realidad, Patti Puede terminar todo temprano, por ende Estoy libre el resto del día Algo conmigo Si me pongo a pensar que soy mi propio jefe Bien Vamos que tenemos mucho de qué hablar Tengo un gran favor que pedirte, Patti Por favor, ve a cambiarte Mañana sigues jugando a pintar Abuela Pero... Pero yo no estoy jugando Pareciera que sí Mírate cómo estás Y teniendo en cuenta que no has adelantado mucho Señalando las paredes A medio pintar Patti Patti, si quieres te ayudo No Albert y Marta lo miraron sorprendidos Gracias, no quiero molestarte Con permiso, iré a cambiarme Una vez que Patti estuvo en su cuarto Un sentimiento de frustración Se apoderó de ella No era justo lo que su abuela hacía Le estaba llenando de falsas esperanzas Pero... ¿Esperanzas? Se dijo ella de pronto Es que acaso estaba comenzando a sentir algo más Que una simple amistad por Albert Se dejó caer en la cama Tapando con su cara Un almohadón Negando con la cabeza Y ahogando un grito Se incorporó de pronto Y comenzó a desvestirse Buscando entre los cajones De alguna camisa blanca Pero... ¿Y si mejor elegía algún lindo vestido? Buscó entre su clóset Y lo encontró Era de un amarillo muy pálido Contenta con la elección Se lo puso Pero cuando se vio en el espejo Recordó por qué no lo había vuelto a usar Desde el día En que se lo regaló su abuela Era muy cómodo Y le alcanzaba muy bien Le quedaba perfecto Pero... Enmarcaba muchos sus pechos Para su gusto dejaba ver demasiado O por lo menos eso era lo que creía Ella vio millones de veces a Annie Y cuando usó vestidos similares Pero ninguna de sus amigas Tenían un escote tan generoso Como la señorita O brain Sin darse cuenta Ya habían pasado varios minutos Y se seguía mirándose al espejo Cuando algo la sacó de sus pensamientos Señora Patricia Su abuela la llama Oh sí Ya voy a de ley Gracias Viendo que pasó demasiado tiempo Frente al espejo Optó No cambiarse Cepilló su cabello Rápido Y se trenzó al costado Tomó un scooter blanco Y salió de la habitación No del todo satisfecha Al llegar al pie De la escalera Encontró con su abuela Con cara de pocos amigos Abuela sucede algo Nada Ve y hazle compañía A William Yo no tengo que arreglar Unos asuntos con George Con Gregory ¿Abuela? ¿Gregory? Solo será un momento Te noto un poco pálida ¿Quieres que esté contigo? No, Patty Como te dije Será un momento Ah, estás muy linda Le dijo esto Regalándole una tierna sonrisa Gracias Patty vio como su abuela Se adelantaba en el estudio Con una expresión preocupante Patty entró a la sala Y lo vio leyendo Vaya a saber Que en el periódico Que lo tenía bastante concentrado De seguro nada bueno Ya que tenía el seño broncido Y ni siquiera notó su presencia Patty solo se quedó observándolo No le había dirigido la palabra Y aún así Su corazón latía cada vez más rápido Es hermoso Se ruborizó en ese simple pensamiento Por un instante Por un instante sintió Que estaba engañando a Esther Pero qué tonterías Agitó la cabeza reprochándose tales cosas Patty Lo siento, estaba distraído ¿Se puso de pie? Como siempre Como siempre un caballero Sí No sé si me corresponde Albert por favor Igual Ella me lo dirá Solo estoy adelantando a los hechos Albert Le sonrió Y le pasó el periódico Para que viera las noticias Patty miró el papel Por un rato Y se dio por vencida Es por eso Que no estudié economía No entiendo nada Lo siento Descuida Albert comenzó a explicarle Básicamente dice Que las acciones De tu abuela han caído Pero según Marta Ella jamás Invirtió en nada Lo que quiere decir Que su contador Lo hizo Sin ningún permiso Pero señor Hofster Nunca haría tal cosa Estoy segura Que debía haber un error Eso es lo que Marta Necesita averiguar En ese Precioso instante La nombraba Apareció sin su característico Carácter alegre Abuela ¿Estás bien? Sí Pero voy a necesitar Un favor de los dos Lo que esté a mi alcance Para ayudarla No habrá problema Marta Gracias William Dijo mientras tomaba Su mano en señal de gratitud Patty Voy a necesitar Que vayas a Pat Dijo su abuela Sin rodeos Sí Pero si puedes William Me gustaría que la acompañaras Verás Patty No se lleva muy bien Con los asuntos financieros Además Hay una amistad De por medio Y necesito Alguien imparcial Cuando Albert Iba a contestar Patty justo le interrumpió Abuela No hace falta Que lo molestes Gregory puede acompañarme Es tu sucesor Sí Pero también Es un don Juan Es como una especie De lobo Al acecho Sería cuestión De darme vuelta Por dos segundos Y te echaría encima No No Yo iré con Patty Esas palabras sonaron más Una orden Que otra cosa Es decir No tengo problema De todos modos Tenía que ir el próximo mes Adelantaré las cosas Para la reunión Que estaba programada Bien Está todo dicho Le diré a Adeline Que puede servirnos El almuerzo Una vez que Marta Se retiró La joven tomó asiento Y la habitación Quedó en silencio Albert notó Que Patty Estaba inquieta Y a pesar De que trataba De no mirarlo Él observó Que más debajo De su mejilla Derecha Patty Tenía una pequeña Mancha morada Se acercó De la manera Más inocente Y se agachó Quedando a su altura Sacó un pañuelo Y quiso limpiarla Pero en ese momento El contacto Patty se asustó Y corrió Del rostro Tienes una pequeña Mancha Patty Permíteme que te la quite ¿Qué? Y seguía La joven tocó Su cara Tratando de adivinar El lugar Donde la traviesa Gota de pintura Había caído No Aquí Justo aquí Albert trató De limpiarla Pero la bendita Pintura No quería salir Descuida Me lavaré el rostro Su voz apenas Susurró esas palabras Pero él no quería Que ella se alejara Patty cerró sus ojos Y se dejó llevar Por la suave Caricia Atrapando la mano De Albert Entre su mejilla Y su hombro El labio indefensa Hermosa Y deseó besarla Quería saber Qué sabor Tenían esos labios Inocentes Desando a punto De hacerlo Ella abrió los ojos Encontrándose Con el causante Sus noches En velas A escasos Muy escasos Centímetros De ella Y fue mágico Cuando la vio cerrar Sus hermosos ojos azules En señal Del que sería El beso más deseado De toda su vida Pero el dichoso momento Se opacó Cuando ambos Oyeron los pasos Que se acercaban Al lugar Donde se encontraban Albert Fue el primero En ponerse de pie Seguido por Patty Sus sonrisas nerviosas No dejaban nada A la imaginación Nada pasaba Por desapercibido Para la señora O'Brien Y la actitud de ambos Solo corrobora Una vez más Que ella Estaba en lo cierto El almuerzo Pasó sin ningún Contratiempo Después de un delicioso T Albert se despidió De ambas Dejando en claro Que acompañar A Patricia O'Bat No sería ninguna molestia Los ensayos De pronto Se habían vuelto Más interesantes Desde que la actitud De Susana Cambió Ya no trataba De agradarle a nadie Ella sabía Que en la compañía Era la estrella Por lo menos Que entre las de su sexo Era así Ya que el lado masculino Terry Tenía en la de ganar Aunque Susana Le costara Con reconocerlo Él era un excelente actor Malhumorado Patán Desgraciado Maleducado Energúmeno Y Y Susana Susana Alguien la estaba sacando De los que se habían Compartido en sus Grandes pensamientos Diarios Susana ¿Qué? Dijo en un grito Que todos dieron vuelta A mirarla Solo te traía un té Estoy seguro Que debes estar cansada No No ¿No estás cansada O quieres el té? Preguntó Tímidamente Andrés No hagas caso Lo que creo Que estás tratando De hacer No me interesas Lo siento Saciana acarició Su mejilla Y tomó La pequeña taza De porcelana Que ese tenía Entre sus manos Pero ya Que te has molestado En traérmelo Lo aceptaré Pero nunca más Andrés Entendido Ella Le guiñó un ojo Y antes de irse Le dio un simple Pero galamoroso Gracias De De nada Susana se disponía A tomar Su humeante bebida Cuando Leonard Le pidió Que se reincorporara A la escena Realmente me molestas Cuando me llamas Mi atención Cuando sé Que mi escena Estuvo más que excelente Hasta Gran Chester Estuvo bien Susana Estoy cansada Quiero dejarla hasta aquí Todos estamos cansadas Susana Marlow Así que si tienes Consideración Por tus compañeros Repetirás la escena Las veces que sean Necesarias Para que quede Perfecto Dijo molesto El director De la obra Leonard ¿Te das dando cuenta De lo que me estás diciendo? ¿Me llamaste Desconsiderada? Oh Ya empezamos Con los clásicos Berrinches De la niña bonita Cállate Karen Eres la menos indicada Para hablar ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Karen la miró De manera asesina Los murmullos Comenzaron a escucharse Y no era para menos La acústica del teatro Sonaba de maravilla Susana dejó la taza En una pequeña mesa De mármol Que había junto a ella Se levantó furiosa Y se dirigió Donde el director Estaba con los brazos cruzados Tú más que nadie sabes Cómo comienza Mi maldita jornada diaria Dijo mirando Directamente al director Susana de acuerdo Lo dejamos hasta aquí No Y esto va para todos Me levanto a las 4M Para repasar mis líneas Llego a las 7 de la mañana Al teatro Para seguir ensayando Por mi cuenta Cuando ustedes son citados A las 9 Y con suerte Llegan a las 10 Si es que llegan Porque quizás amanecieron Con dolor de cabeza O un inesperado resfriado Dijo eso mirando Directamente a Karen O quizás Llegando a las 11 O 12 del mediodía Solo porque se creen Tan importantes Que no les hace falta Comenzar con el resto Del grupo Se giró a ver a Terry Y él se había mantenido Al margen de toda la situación Y yo soy la desconsiderada Que vengo Llueve o truene Enferma o no siempre Y saben por qué Porque yo sí soy Una profesional Susana Ya basta Terry tomó el brazo De la rubia Pero ella soltó con fuerza ¿Qué acaso te ofende La verdad? Le dijo con los ojos Inyectados de furia Déjala Terry Solo es una chiquilla Malcriada Que no le gusta Llamar la atención La voz de Karen Sonaba con mucho reproche Basta a todo el mundo Gritó Leonard Esto ha ido demasiado lejos Susana Sé la clase de profesional Que eres Pero eso no te da derecho A reprochar lo que hacen A nuestros compañeros Para eso estoy yo Bien Perfecto Creo que necesito vacaciones Me retiro y no cuenten Conmigo mañana ¿Qué? Si no llegas mañana Si no llegas a ver mañana No te molestes en volver El director prácticamente Escupió eso De acuerdo Renuncio Espera Susana Terry falado de ella ¿Vas a tirar toda tu carrera Por una estupidez? ¿Y quién te dijo Que voy a tirar mi carrera? Solo renuncio A la compañía Stanford Oh Vamos Susi Dijo Karen Con sarcasmo No dirás que ya tienes Trabajo en otro lado No Como dije antes Me tomaré unas vacaciones Y después comenzaré A trabajar en alguna otra compañía Susana le sorrió Y se acercó a Karen Como siempre Nunca Escuchadas Bien Dime ¿Y a dónde? Susana buscó Unos bolsos de su falda Y sacó Tres tarjetas De presentación Puedo empezar A preguntar por aquí Mostró las tarjetas Y Leonard Quedó blanco De la impresión Y no era para menos Compañías más prestigiosas La habían elegido Para que trabajara Con ellos Esas me las dieron Hace unos días Tengo más en casa Pero Pero Susana Me estás bromeando ¿Verdad? Leonard Me quedé aquí Con los razones Dijo la rubia La primera eres tú Creía que te lo debía Contigo di mis primeros comienzos En lo que es mi sueño Mi todo El teatro Y la otra razón fue Susana vio directamente a Terry Notando como este Comenzaba a ponerse incómodo Bueno Creo que todos saben la verdad Susy por favor Recapacita Rogo Leonard Lo siento Pero creo que es hora De elegir Por mí Además Aunque me cuesta admitirlo Creo que Karen La hará bien Comentario que sorprendió A todos Adiós Quizás el martes Venga por mis cosas Tomó las manos del hombre Al que respetaba Y quería como un padre Gracias Le dijo con una voz quebrada Para luego abrazarla Y susurrarle al oído Lo siento tanto Pero necesito Irme de aquí El tiempo pasó Demasiado rápido Para el gusto de Patty Que se encontraba arreglando Un pequeño bolso De mano colocando Por último Un cuadernillo Con tapa De cuero azul Su diario Personal El bolso Lo llevó menos tiempo De lo que le llevó Arreglar una maleta La razón Indecisión Por lo que debería llevar Aunque no serían muchos días Serán los suficientes Para poner nerviosa A una joven De 17 años A la cual Se sostenía Pérdidamente enamorada De un hombre 25 Al cual ella Lo hacía sentir Más atractivo Basta Patricia Concéntrate Y que estás pensando Se reprochó Por enésima vez Terminó de empacar Y se sentó En su cama Apretando con sus manos Un pañuelo Con las iniciales W A A El mismo Que utilizó En aquella ocasión Para limpiar su rostro De su intento Artístico Plasmado En las paredes Sonrió para ella Nerviosa Por lo que Intentaba hacer Sintiendo Una absurda Culpa Por haberse enamorado Del tío De su ex novio Señorita El señor El señor André Está aquí Llevaban Más de 40 minutos En el tren Que la llevaría A Bat Ni una sola palabra Se escuchó salir De sus labios Al ver por su lado Leía un libro Al parecer Lo tenía bastante Entretenido Por lo menos Eso creía A Bat Que estaba Reprochándose Internamente Por no tener Algún tema De conversación El joven André Se dedicó A prestarle Más atención A Bat Espiándola Por encima De su libro Que al mismo Tiempo En sí No pasó Por alto El nerviosismo Tan notorio De su joven Compañero Pero ¿Qué podría hacer? Su último Encuentro Tuvo a punto De Besarla Esa acción Le costó Pasar Toda la noche En vela Torturándose Porque no lo hizo De una buena vez El labio Esperando Que lo hiciera Idiota Solo lo hizo Porque Le recuerdas Asistir Pensó Esa noche Se miró al espejo Unas diez veces Y en ninguna Encontró parecido Con su sobrino No sabía Si lo tranquilizaba O empeorara más Bat Y sacó su cuaderno Y su pluma Necesitaba Distraerse En algo Si no fuera Tan cobarde Podría decirte Esto que tengo Clavado En lo más profundo De mí Insignificante Ser Porque esto Es lo que siento Cuando estoy a tu lado Tú que eres Toda perfección Quizás Si fueras Un poco más linda Quizás Solo quizás Te podría decir Lo mucho que te quiero ¿Para ti quieres Que te traiga Algo de tomar? Preguntó Él con ternura Ella solo levantó La vista De su cuaderno azul Y clavando su mirada Color avellana Negó con la cabeza De pronto Si antes Estaba perdida Cuando él sonría A verlo Lanzar un bostezo Al cristal Su última barrera Cayó Te amo Albert Patty Patty bajó la cabeza No supo Si lo que pensó Fue solo eso O si realmente Lo dijo inconscientemente En voz alta Por un momento Se sintió feliz Si así hubiera sido De esa manera Sería más fácil Exponer su corazón Pero su sonrisa Se nubló Cuando le escuchó decir Fue un error Patty lo observaba Callada y expectante El querer besarte Fue un gran error De mi parte No volverá a pasar Esas simples palabras Provocó El más doloroso E insultante sentimiento Él se acabará De retractar Por lo que hizo Por haberle dado Una falsa ilusión Su cuaderno cayó al piso Y Albert Se apresuró a levantarlo No Dijo Patty lastimada Yo puedo No te preocupes Como deseaba Que sus gafas Se oscurecieran Para no dejar ver Sus ojos cristalizados Por el dolor Se arrepintió ¿Estás bien? Preguntó preocupado Lo que ella contestó Poniéndose de pie De golpe Tengo sed Voy a buscar algo De beber Antes de que Albert Se pusiera de pie Ella estaba abriendo La puerta para salir Albert miró el reloj Y dedujo Que ya faltaba poco Para llegar al destino Y Patty aún no había aparecido Ya se estaba preocupando Cuando se dispuso A ir a buscarla Ella apareció Como si hubiera traído Con el pensamiento Entró con su rostro Completamente limpio Parecía Que lavó su rostro Con una y otra vez Tratando de quitarse la tristeza Patty ¿Estás bien? Tardaste demasiado Me estaba preocupando ¿En serio? Preguntó ella curiosa Claro que sí Contestó Albert ¿Por qué? Volvió a preguntar Pero esta vez Dando un paso Hacia él ¿Cómo que por qué? Porque vienes conmigo Y yo estoy a cargo De tu seguridad Patty siguió Caminando hacia él Lentamente Algo enojada Por lo que pudo Percibir Albert Tu abuela me pidió Que cuidara de ti ¿Esa es la única razón? Sí No No sé qué quieres Que te responda Patty Acabo de tirar La cobardía Que me acompañó Toda mi vida Por eso le preguntó ¿Crees que valga La pena ser valiente? Albert estaba confundido Y no sabía bien Dónde se dirigía Esa conversación Siempre vale la pena Ser valiente Y luchar por lo que uno quiere Por nuestros sueños Patty se sonrojó Por sus palabras Y por la estupidez Que iba a hacer Yo quiero ser valiente Quiero luchar Por lo que quiero Patty Dijo él sonriéndole Entonces No temas Su altura No podía resultar Ni impedimento Pero no lo fue Colocó sus brazos Alrededor del cuello De Albert Y lo besó Lo besó Y se sintió Como si estuviera en el cielo Llenó sus pulmones De ese aroma De madera De cedro Y cálido ámbar Él quedó impresionado Con lo que estaba sucediendo No podía permitirlo Pero no quería Que ese dulce beso Acabara Pronunció su nombre Entre sus labios Y su nota en el hermoso Patricia Ella solo le contestó Abrázame Y así lo hizo Cerró sus ojos Y la abrazó con fuerza Respondiendo Al beso De la señorita O'Brien Y la abrazó con fuerza A la abrazó con fuerza Y la abrazó con fuerza